A continuación, por favor, permítame hablarle de la Universidad Mayor de San Andrés, esta casa de estudios superiores que tiene una modalidad muy interesante de beneficio a aquellos estudiantes que se encuentran dentro de las provincias. Contando con 54 carreras, ahora los mejores estudiantes podrán ingresar de manera directa. ¿De qué se trata todo esto? Nos acompañan los estudiantes y evidentemente las principales autoridades de esta casa de estudios superiores. Le agradezco mucho al rector Waldo Albarracín que nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación, un saludo cariñoso para la audiencia de Bolivisión. Y también al doctor Alberto Quevedo, vicerector de la UNSA. ¿Cómo está? Bienvenido. Es un gusto realmente tenernos acá en el programa. Inicio con usted, rector, por favor, para que me cuente un poco y me explique cuál es el desenvolvimiento que tiene ahora la UNSA y la preocupación por estos estudiantes. Si te fijas, la presencia de estos estudiantes tiene un origen específicamente rural, porque la universidad ha advertido que, más allá del derecho que tienen los bachilleros de la ciudad, de las ciudades, el Alto, la Paz, en fin, de ingresar a la UNSA, pero también los de las provincias tienen el mismo derecho. Sin embargo, de alguna manera, llegan con cierta desventaja, incluso en los exámenes de ingreso. Y es el motivo que, para evitar un desequilibrio, es que ya desde el año 2006 se ha dictado una resolución en el Consejo Universitario, permitiendo que los bachilleros más calificados de cada municipio, del Departamento de la Paz, concretamente de 85 municipios, los tres mejores alumnos, obviamente avalados por sus autoridades, ingresen directamente, sin pagar una matrícula, con una beca, la beca de comedor, además, o la orientación necesaria vocacional para que opte por cualquiera de las 54 carreras que tenemos. Entonces, y eso es lo que acontece cada año, y por eso también cada año se produce una especie de integración de la universidad con el campo, con las zonas rurales, con las provincias del Departamento de la Paz, y precisamente en esta semana se va a realizar un acto, tengo que tener que ser el viernes, donde llegan los bachilleros, o sea, es un acto de bienvenida a ellos, porque ya han sido aceptados, y claro, ellos también corresponden trayendo, así, con regalos de cariño de sus comunidades, ¿no? Vienen incluso con su familia, es una especie de fiesta de bienvenida, hasta se puede decir una especie de actapi gigantesco. Qué interesante. Y es una experiencia nueva, pero en la idea de lo que es la inclusión social, porque de alguna manera en Bolivia todavía existen ciertos síntomas de exclusión, especialmente contra la gente del campo. Entonces, lo que nosotros queremos es, a través de este mecanismo, ir extinguiendo esa exclusión que afecta a los jóvenes del campo, a través de esta modalidad. Paralelamente tenemos otra, que es la de llevar la universidad a las zonas rurales, y es la razón por la que tenemos en varios municipios rurales, subsedes universitarias en San Buenaventura, en Caranavi, en Chulumani, en la parte altiplánica, en Achacachi, en Patacamaya, en Luribay, en Colquenche, en Tiahuanaco, etc. Entonces, son las dos modalidades. Una, llevar la universidad a las zonas rurales, y la otra, permitir que los bachilleros más calificados, más aplicados, de esos municipios, ingresen en forma directa. Ahora, doctor Quevedo, cuando estábamos hablando y nos explicaba el rector, perdón, sobre este ingreso de los estudiantes, ¿cuántos son por provincia? ¿Cuántos suman en totalidad? ¿Cuál ha sido la primera experiencia en este intercambio, de poder saber que son los mejores dentro de su localidad? No todas las plazas que se ha dispuesto a... Permíteme un segundo, por favor. La evaluación del Consejo Universitario, han sido aprovechadas por los municipios, pero son 85 municipios y tres por un municipio deben venir. ¿Cómo realizan la evaluación? En realidad son los alumnos que más destacan, y son los representantes municipales, los alcaldes, los que hacen la presentación respectiva. ¿Ustedes ya tienen entonces como que un convenio, digamos, con los municipios, para que les puedan enviar, con las asociaciones de municipios, las listas de los mejores estudiantes? Ellos son los que avalan la presencia de ellos, y probablemente con el tiempo la universidad va a tener mecanismos de cruzar información para que los tres mejores alumnos sean los idóneos que mandan los municipios a través de la información que tiene el Ministerio de Educación sobre el rendimiento académico. Entonces, pero la resolución es clara, deben venir los tres mejores alumnos de cada municipio. Son 85 municipios, deberían estar cerca de 250 alumnos. Ahora creo que han aplicado un poco más de 200, no todas las plazas las aplican. De todas maneras, son cerca de 1.500 ya desde que se emitió la resolución esta por Consejo Universitario. Y la idea es que en el tiempo también estos alumnos que vienen a la sede central, les dé lo mismo ir a titularse en sus sedes provinciales, porque tenemos programas, decía el señor rector, de que estamos desarrollando programas académicos en las provincias, y este programa será exitoso cuando estos alumnos les daría lo mismo titularse acá o allá. Creo que es de esta manera que la universidad está cubriendo o salvando la deuda social que se ha creado por cuestiones estrictamente físicas, porque la comunicación en el pasado con los municipios era sumamente difícil. Además que los estudiantes, los bachilleros de las provincias, tenían que pagar habitación acá, contratar habitación acá, y alejarse de sus familias. Es una especie de deuda social, casi por naturaleza, que se dio con los municipios, y la universidad ha visto salvar de esta manera. Eso es lo que quisiera que me explique. De pronto, alguno de los estudiantes escoge, no sé, la carrera de comunicación social. Ellos no van a poder tener la carrera en sus provincias, tienen que trasladarse acá. ¿Cuál es el mecanismo que se está manejando? Bajo este sistema de las becas, en realidad ellos primero ingresan, y luego, bueno, la universidad intenta distribuir equitativamente entre las 54 caseras. Pero no es tan forzado, porque por ahí uno de ellos quiere estudiar, supongamos, comunicación social. Entonces hay que ir sin apoyarlo. Lo que hace, una vez que ellos ingresan, lo que hace la universidad es darles cursos de orientación vocacional para que realmente ellos terminen de identificar cuál es su orientación, qué es lo que quieren estudiar. Y sobre esa base ya se les impulsa para la inscripción, pero que, como dije, es absolutamente gratuita. Entonces, una modalidad, y lo que tú me preguntas es la otra, es que, además de este sistema, tenemos el otro que es al revés, es que la universidad instala subsedes universitarias en diferentes municipios, en diferentes provincias del departamento de las personas rurales. Una de las más grandes, por ejemplo, es la de San Buenaventura. El año pasado fuimos a entregar los títulos en su misma población. Entonces, para un padre, para la comunidad, es una satisfacción que la UNSA preste este servicio, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad material, muchas veces ni física, de que sus hijos lleguen a la ciudad. Sí, y se complica mucho. Entonces, la UNSA se desplaza. Ahora, hay las limitaciones por el tema económico, pero, hacemos lo posible, pese a estas dificultades económicas, de cumplir con nuestro pueblo, porque, al final, esa conciencia de que la UNSA está con su pueblo, tratamos de materializar mediante estos procesos. A través de lo que se presenta, permítame, rector, vicerrector, por favor, conversar con los estudiantes. Bienvenidos, quisiera que se presenten. Permíteme unos segundos el micrófono. Voy a empezar por este lado. Rápidamente vamos pasando el micrófono. Buenos días, ¿tu nombre y de qué provincia vienes? Mi nombre es Carla Marina Rojas Fernández. Vengo del municipio de Guarina. Bienvenida. Mi nombre es Thalía Yasmín Mamani Quispe. Vengo del municipio de Cafata y de la comunidad de Miguiles. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder estar acá. Mi nombre es Victoria Silvia Flores Condori. Vengo de lo que es de la provincia de Inquisibi, de la sexta sección Licoma. Sexta de la sección Licoma. Ok, vamos por este otro lado. Por acá atrás, ¿cómo estás? Tu nombre, por favor. Muchas gracias, primeramente. Mi nombre es Ariel Bismarckis Pechoque. Yo vengo de la provincia de Masuyos, del municipio de Achacachi. Un saludo a la gente que nos sintoniza en Omasuyos. También por acá. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Vanessa Yiscotola. Yo vengo del municipio de Patacamaya, de la provincia de Roma. Un saludo a Patacamaya, donde también nos sintonizan. Buenos días. Es un grato honor estar aquí. Soy del municipio de Patacamaya, provincia de Roma. También Patacamaya, gracias. Primeramente, muy buenos días. Y agradecer la invitación. Mi nombre es Orlando Huarachi. Soy del municipio de Chihuacocani, que está en Omasuyos. En Omasuyos, a la provincia de Omasuyos. Un abrazo. Adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Zona Fuchani, Gironda. Vengo del municipio de Coripata, y de la comunidad de Machicamarca. Y agradecerles. Muchísimas gracias. Saludos a Coripata, también donde nos sintonizan. En principio, muy buenos días. Gracias por estar aquí, ¿no? Mi nombre es Michael Jordan Chukimacolque. Vengo de la provincia de Colquiri. De Colquiri. Un abrazo a la gente en Colquiri. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Quispe. Soy del municipio de Laja, y de la comunidad de Cañamarca. Muchísimas gracias. Tocayo Héctor, bienvenido. Un saludo a la gente de Laja, por favor. Primeramente, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Yo soy de la provincia de Lituro Realde. Ixiamas, ¿alguna vez has visitado, creo, no? He estado en Ixiamas, sí, he estado en Ixiamas. Mi nombre es Mijair Enrique Núñez Choque. Un saludo a la gente de Ixiamas, también, donde nos sintonizan de principio a fin. Bienvenida. Primeramente, muy buenos días a toda la teleaudiencia de Al Día. Y muchas gracias por habernos permitido estar aquí presentes. Mi nombre es Lady Laura Vallejos. Vengo de la provincia de Loaiza, del municipio de Zapaqui y de la comunidad de Paraná. A Zapaqui, en la provincia de Loaiza. Un abrazo. Un fuerte aplauso para ustedes, por favor. Por favor, realmente es destacable que se pueda presentar esto, donde tienen a los estudiantes, a los mejores estudiantes, que como lo estuvimos explicando, van a ingresar de manera directa, becados a la mejor, mayor y más grande universidad que tiene el país, la Universidad Mayor de San Andrés. Quiero agradecerles mucho a sus autoridades también por acompañarnos. Al doctor Waldo Albarracín, rector de la UMSA. Gracias, bienvenido una vez más. Gracias por la cobertura y te invitamos para que pudieran estar presente en Bolivisión en el acto de bienvenida general que se va a realizar esta semana. Voy a estar ahí, claro que sí. Vice-rector, doctor Quevedo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación e invitarlos para el día viernes. Ok, vamos a estar ahí entonces el día viernes. Muchísimas gracias. Tenemos más acá en el día.